Explotan diputados en sesión del Congreso El día de ayer se llevó a cabo la sesión permanente en el Congreso local del Estado. Sorprendentemente, los diputados terminaron en insultos, amenazas y como de edad de inicio a la adolescencia, terminaron retándose a golpes. Casi, casi citándose en las afueras del Congreso para arreglarse. En el papel de referee Cantinflesco, en el que la sesión se le fue de la mano, fue el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, quienes ya no tomaron en cuenta a pesar de sus múltiples llamados de civilidad. A lo que parecía ser una sesión más, empezó a encender motores cuando tocó el diputado Zain Cruz Trinidad el caso de los pescadores de la costa de Chiapas. Y fue entonces que los diputados Roberto Aquiles y David García estallaron, llegando sus descalificaciones y enojo al grado de iniciar una burla a Cruz Trinidad de perder las elecciones del 19 de julio. Donde en palabras de Roberto Aquiles, Yo he sido presidente municipal de Ixtapa hasta por tres veces y ahora va mi hijo, mi junior, cerrando los puños en señal de victoria. Así la calidad y profundidad de la discusión. Las descalificaciones cayeron en quién es más que quién y cuántas veces han ganado y se han hecho pasar la ley por poner al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Resentimientos pasionales que traían guardados los diputados y decidieron arreglar sus asuntos pasionales en plena sesión permanente y con los medios de comunicación presentes. Parece ser que el Romance y la Paz terminó en la 64ª legislatura a pocas semanas de concluir. Que las elecciones aún no logran superarlo y el orden del día no se pudo concluir. El tema del café y de los pescadores tendrá que seguir esperando a que los diputados arreglen sus problemas pasionales electorales. Gracias por ver el video.